¿Consideras que esto obviamente es irregular? Sí, totalmente. Las elecciones, no sé de qué manera pudieron saber tan rápido de mis calificaciones. No sé, estarían checándome o algo. Es muy, muy raro que supieran que yo tenía la materia de medicina y derecho reprobada, que la tenía justamente ayer, me subieron la calificación, pero que eso no me impide a mí ser representante y querer ser representante de los estudiantes de mi división. Exacto. O sea, pareciera que los maestros o los órganos administrativos tratan de influir en las decisiones de los estudiantes. Quiero pensar que los que tomaron esta decisión puede que estén apoyando a alguien más, puede que no quisieran que yo llegara, no, desconozco las razones. Los chavos en la división saben que yo siempre me he conducido de una manera adecuada, queriendo participar, realizar proyectos. Me considero un buen estudiante, me considero un buen alumno y aún así sufrí violaciones a mis derechos, a mis derechos académicos. No me dejaron ser votado, no me dejaron ser escuchado, no me permitieron ningún medio de defensa para poder intentar solucionar el problema. Solamente me cerraron las puertas. Pues es grave lo que sucede. Es grave lo que sucede en nuestra división. Espero que esto no pase en otras divisiones. Y ojalá la comunidad estudiantil empecemos a tomar cartas en el asunto, porque si las cosas van así, nuestra división de Derecho Político y Gobierno estaría sufriendo una grave crisis. ¡Gracias!